Seguimos en esta gran asamblea radial en AM740 Radio Rebelde y ya los presento, a los nuevos debatientes que vamos a charlar un rato está con nosotros del programa Quedate con el Vuelto que va los martes a las 13 horas de 13 a 15 Hugo Ullman y Larry Levy que en este momento está con nosotros conectado ¿Cómo estás Larry? ¿Cómo estás Nahuel? Buenos días Buenos días Larry, ahí te saludo y ya después nos metemos de lleno a la charla porque ahora también saludo a Héctor Tepper del programa Voces por la Ciudad que va los miércoles a las 7 de la tarde un programa ya muchos años aquí en Radio Rebelde que conduce el amigo Daniel Alumni Héctor es economista y contador público, por ejemplo y es también integrante de Radio Rebelde Héctor, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Y presento al último, un amigo de la casa que todos lo conocen, Felipe Ficina se despertó temprano para ir vocalizando y preparándose para lo que, pensando las ideas fuerzas que iba a decir Felipe Ficina de 7.0 de Conjubia Rebelde un compañerazo de la casa Felipe, ¿cómo estás? Buen día Buen día, buen día, ¿cómo están? Acá disfrutando el Nahuel Bianchi moderador escuchando el programa y pensando mucho, ¿no? lo que se viene está buena esta iniciativa que tomaste el Nahuel porque no vale repetir, así que hay que tener el cerebro sagaz muy bien, muy bien, de verdad, es verdad muy bien, eso el pensamiento radial de Felipe Ficina me gustó Larry, te presenté primero, así que si te parece los primeros conceptos son tuyos ya te han planteado las ideas de lo que hay que hablar obviamente, ya sabemos Bueno, te saludé a vos, ahora déjame que lo salude a Héctor y a Felipe Bueno, la verdad que es difícil en este contexto a cuatro días de iniciado este gobierno establecer una estrategia de futuro me parece que lo que tenemos que hacer en principio es revisar todo lo que pasó hasta el momento en el campo nacional y popular pero también creo, yo querría desdramatizar un poco me parece que la experiencia histórica de los argentinos nos marca que hay materia, hay mucha materia para hacerle frente a este embate de la derecha un embate que realmente es muy fuerte que se conjuga con la situación internacional porque no podemos obviar que la concentración económica financiera es la que está marcando el ritmo de lo que pasa en el mundo nosotros no estamos excluidos del mundo todo aquel que quiera decir que la Argentina no participa del mundo se equivoca porque es parte de él y tenemos un juego todavía muy extenso para realizar en el ámbito internacional de hecho estamos marcados por lo internacional el fondo monetario nos marca y nos conduce de una manera tan arbitraria y tan poderosa que nos tiene atados de pies y manos yo creo que la respuesta va a ser en los hechos lo que decía creo que Néstor Picone antes es el tipo que despiden, el tipo que tiene necesidades va a salir a la calle, va a salir a protestar y ahí está la base del movimiento nacional que es la calle francamente es la calle después la cuestión ideológica entre nosotros me parece que que debemos debatir mucho creo, yo en el último año de ejercicio yo hace 40 años soy periodista pero digo que uno va aprendiendo siempre no puede descartar las opiniones de la gente que entrevista la gente con la que hace contacto y creo que aprendí dos o tres cositas que me parecen fundamentales para resolver nuestra integridad y nuestra unidad como campo nacional y popular en principio creo que la más destacable todavía no aprendimos a pesar de nuestras edades a vivir en el mínimo disenso no estoy hablando de hablar con Macri o de hablar con Bilei digo, dentro del campo nacional y popular estamos clausurando la opinión de compañeros que difieren de nuestro pensamiento en cosas que a lo mejor no son tan fundamentales o que no son tan relevantes al día presente pueden ser fundamentales en una etapa posterior hoy para hacer frente a esta situación debemos considerar todas las opiniones convivir con las disidencias y la otra la otra cosa que aprendí en este año periodístico es no escuchamos a las bases no escuchamos a las bases y las bases pedían dos cosas una que es evidente que es la cuestión económica la 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 constante inflación es algo que que no nos podíamos permitir la no digo la devaluación en sí sino este la la devaluación de nuestros ingresos ¿no? y o el poder de compra y la otra cosa que es un tema muy pero muy muy complicado tenemos muchos pruritos me animo a tirarlo pero no me animo a a a polemizarlo en este momento y me parece que que deberíamos sentarnos todas todas las corrientes internas del campo nacional y popular que es la seguridad hay muchas teorías de cómo resolver pero lo concreto es que el tipo que va a laburar sale de su casa a las 6 de la mañana en un barrio carenciado vulnerable y y le afanan el teléfono no lo puede reponer tiene razones lógicas para enojarse con el sistema y no dimos respuesta a esas cosas ¿cuál es la respuesta? no la tengo sé que es muy complicado sé que es muy complejo las personalidades que se ocuparon de la seguridad fueron cuestionadas en infinidad de ocasiones por uno y otro sector nuestro inclusive y y la verdad es que no tengo respuesta a eso la respuesta debe ser multidisciplinaria este y y no la tengo pero me parece que deberíamos debatirlo me parece que es un tema que hay que debatir más o menos es eso cómo vamos a seguir adelante bueno la realidad nos va nos va a dictar este el camino el día lo digo que lo ideológico está lo dijo Néstor en su intervención lo ideológico está el material está a lo mejor digo que él hizo una crítica a la a la juventud yo pongo mucha mucha muchas fichas a la juventud a pesar de que hay falencias en la construcción pero yo yo pongo pongo mi pensamiento y mi fuerza en estimular a la juventud más o menos eso muy bien Héctor Héctor Tepper lo que quieras vos bueno yo creo tengo bueno hay muchas miradas muchas este opiniones en relación este a lo que ha ocurrido vamos a ver una más la mía tiene que ver con que yo creo que mi ley no gana porque existe un vuelco a la derecha de la población argentina sino que tiene que ver con que la gente votó por un cambio se cansó del macrismo y también se cansó del del kirchnerismo y entonces buscó una cosa diferente y esa cosa diferente fue mi ley un hombre que viene de afuera de la política sin experiencia anterior que ya lo está demostrando con las primeras cosas que va haciendo y causó cierta simpatía y consiguió todos los votos que consiguió por supuesto que también lo votó la derecha pero creo que por lo menos lo que indicaba la calle en los días anteriores a la elección era que los votantes de mi ley decían queremos probar por una cosa diferente con alguien que hablaba de que iba a luchar contra la casta y que tomaba las consignas del 2001 no va a quedar ninguno y que se vayan todos no va a quedar ninguno y realmente no estaban de acuerdo con el conjunto de medidas que ahora estamos viendo que se están empezando a aplicar en la Argentina yo creo que el gobierno anterior cometió errores no solamente en el tema económico que es un tema vital porque Massa no consiguió frenar la inflación fracasó en este intento de llegar a una inflación digamos más o menos normal porque los números que tiene la Argentina son absolutamente inéditos a nivel mundial él había hablado de que para abril de este año 23 íbamos a estar en el 3-4% y eso evidentemente no lo consiguió y por otro lado la otra cosa que hay que ver es que Unión por la Patria y diría casi todos los partidos populares de América Latina tienen una fase grande que es que carecen de políticas hacia las clases medias cuando uno ve el mapa del Barotash ve que a Milay lo votaron para mí en todas las edades en todos los sectores sociales y evidentemente en todo el país Unión por la Patria ganó solamente Formosa Santiago del Estero y por muy poca diferencia en la provincia de Buenos Aires esto indica que hubo como una ola a favor de Milay que justamente venía a representar eso que la gente lo que la gente creyó lo que la gente esperaba era el cambio y ya sabemos que nosotros que somos analistas que miramos las cosas con más profundidad ese cambio no se iba a producir ni se va a producir lo único que va a poder hacer Milay es lo que estamos viendo pero es necesario cuando uno ve para atrás y también para adelante replantearse este tema el tema de que es necesario tener políticas para los sectores medios de la población porque en general votan a las fuerzas de la derecha porque son de alguna manera como olvidadas desconocidas el ejemplo más claro me parece que es la ciudad de Buenos Aires que merece una gran polémica que nos merecemos hace 16 años el PRO viene ganando la ciudad y nuestros candidatos quedan a 15 20 puntos de distancia y no aciertan no aciertan en ninguna elección ni con un proyecto para la ciudad con un programa que tenga que ver con los habitantes de la ciudad de Buenos Aires política para las clases medias y un cambio de lenguaje hay que cambiar el lenguaje esto me parece que es una cosa muy importante hay que ser creativo a mi me gusta mucho tomar la frase de un prócer venezolano que fue Simón Rodríguez que dijo inventamos o erramos bueno yo creo que hay que hacer eso hay que darse cuenta que hay que inventar hay que darse cuenta que hay una nueva situación social una nueva situación cultural una nueva situación política que va cambiando permanentemente para lo cual hay que reinventarse nosotros nos tenemos que reinventar entonces el futuro que se viene es un futuro de mucha conflictividad social donde seguramente la mayoría que consiguió por lo menos la mayoría electoral que consiguió Milay en las elecciones del Balotage la va a ir perdiendo poco a poco y nosotros vamos a ir consiguiendo un regrupamiento van a aparecer por supuesto nuevos dirigentes nuevos líderes con un programa de enfrentamiento pero también tiene que existir la idea de crear un programa que incorpore lo digo de nuevo a los sectores medios de la población y que mire con esperanzas el futuro del 25 y del 27 ¿sí? Muy bien Héctor Felipe Ficina compañero es su su momento el momento Ficina de la mañana no estoy ahí escuchando ¿no? lo que lo que decía Larry Héctor venía un poco con lo que también planteaba Néstor y Luis y lo que vos decís ¿no? Nahuel esto de juntarnos a debatir el momento de la realidad en la Argentina y a veces no sabes uno por dónde empezar ¿no? porque si empezás por el supermercado que es lo que tenés a diario que vas y no sólo te sorprenden los precios el problema es cuando uno no pueda comprar que seguramente ya a ciertas personas y a cierta gente le está sucediendo el no llegar a comprar cosas por ahora seguimos comprando la mayoría digo seguimos comprando más caro más caro y algunos incluso sosteniendo como como ahí recién decían ¿no? que la gran mayoría de la Argentina votó por Milley una ola de Milley de cambio de lo que sea eso está clarísimo una ola que no no supimos ver o que o que o que nos tapamos los ojos creyendo que iba a poder ser posible con medidas de último momento llegar a dar vuelta a algo que parecía inevitable no lo queríamos aceptar me parece lo terminamos quizás de aceptar el cachetazo ese ese domingo de noviembre creo que desde agosto fue el el primer aviso fue clarísimo también pero pero pensando en cómo es la organización en cómo está planteada desde el lado de de ellos ellos quieren ir con la represión al igual que Mauricio Macri pero pareciera que esta vez impulsados por la experiencia de de Macri con medidas de principio muy muy de shock muy de shock y al toque de las medidas y de los aumentos la represión ¿no? una represión que todavía no vimos y ahí es cuando viene creo que también otro debate que es hay que salir a la calle ahora bueno no lo podemos definir nosotros Larry este de miles junto a otras junto a otras organizaciones sociales que a su vez se están replicando en otras partes del país y del conurbano más asambleas para ver qué es lo que se hace quizás no en lo inmediato como plantea el pueblo obrero el partido obrero el movimiento Teresa Rodríguez bueno lo que nosotros llamamos a veces los trocos quizás no en lo inmediato pero sí qué potestad tienen nuestros nuestros referentes y nuestros dirigentes ante esta situación digo qué potestad tienen de convocar sin sin tanta quizás asamblea por medio es lo que se va a debatir me parece a mí en estos días porque acá de un día para el otro no sólo aparecen medidas sino que se pueden aparecer no sé si los tanques pero quizás sí militarizar a la ciudad con el aval con el aval de la sociedad que lo votó digo porque la sociedad que lo votó hasta ahora salvo que nos encerremos de nuevo a a escucharnos entre nosotros digo la sociedad que lo votó hasta ahora es real que está diciendo que el ajuste hay que hacerlo lo que pasa es que como todavía no les impacta el ajuste siguen diciendo que se van a bancar el ajuste y que que todos los que cortan son vagos que tienen que ir a trabajar ¿no? una cosa muy absurda que logró penetrar ¿no? el el sistema comunicacional de ellos nos logró ganar esa batalla como tantas pero bueno esa de que los que cortan son todos negros vagos y laburantes es otra cosa tremenda entonces bueno y a esos hay que y a esos hay que hay que pegarles a esos hay que hay que echarlos y si se puede matarlos sin matar matá a un pana así aprenden no tienen problema en matarte y es como cuando hay quizás cualquier tipo de movimiento no sé llamarlo fascista pero digo para que haya un Videla para que haya un un Lonardi para que haya un Honganía siempre tuvo que tener algún tipo de banca popular en mayor o menor medida que también es otra otra de las cuestiones y ahora lo que está pasando es eso tienen banca popular y nos van a reprimir a los que salgamos a la calle y a los que vengamos a pensar distinto y a señalar con el dedo bueno creo que desde toda esta semana y más desde los anuncios de Patricia Burrich hay que tirar a la cancha qué es lo que vamos a hacer y dónde están también porque vi que había ahí un un ida y vuelta entre las juventudes y nombrar organizaciones digo podemos nombrar a la cámpora digo que ha sido un enclave de de los gobiernos del último gobierno de Cristina por lo menos y de este último gobierno digo dónde están digo porque está Patricia Burrich salió y yo lo vi a Delía a Belivoni a Solano digo vi un par de después no había nadie más yo no sé si están acomodando su despacho nuevo qué es lo que están haciendo nuestros compañeros y nuestras compañeras que los votamos hace muy poquito para para que sean nuestros representantes viste y no sé que quizás faltando al recinto no alcanza con eso chicos y chicas sino que parece que hay que tomar otras medidas y está bueno esto que que vos Nahuel nos da la oportunidad acá de de plantearlo y de tirarlo al aire nos quedan los últimos cinco minutos de esta charla y y bueno pueden pueden hacer unos idas y vueltas tranquilamente según lo que se habló quien quiera si quería decirte lo siguiente yo estoy de acuerdo con lo que decía recién este Felipe en en preguntarse en qué momento hay que salir que es una pregunta que ya se están haciendo muchos de los de las agrupaciones y de los movimientos a mí me parece que es necesario darse cuenta que no podemos salir de a cincuenta o de a cien a la calle porque ahí sí vamos a ser digamos este blanco de la represión que quiere desaltar la pero acá tiene que existir por un lado un reagrupamiento de fuerzas dentro de lo que fue unión por la patria que en este momento tiene cierto desconcierto porque hay digamos una crisis y hay un recambio de dirigentes y por esa razón como decía recién él decimos ¿dónde está nuestro dirigente? bueno los dirigentes se están reagrupando están en una situación de desconcierto y están viendo cómo van a ser las nuevas convocatorias pero en la medida que nosotros recuperemos la mayoría electoral o sea que Milay pierda ese cincuenta y cinco por ciento que ganó porque semana tras semana lo va a ir perdiendo bueno entonces van a llegar momentos en que vamos a tener la posibilidad de salir a la calle con fuerzas importantes con miles de compañeras y compañeros y ahí no creo que sea posible que Burrich nos ponga enfrente a todas las fuerzas federales o de seguridad para reprimir porque el costo va a ser demasiado grande y no creo que puedan correr ese riesgo así que a mí me parece que hay que ser así que hay que ser pacientes que hay que ser creativos que hay que ver cómo nos reagrupamos y que hay que salir cuando tengamos la fuerza suficiente que es lo que en este momento me parece que se está produciendo no se verá en la superficie pero por lo menos por la información que nosotros tenemos ya hay movimientos dirigidos a convocatorias y reagrupamientos por ejemplo en Provincia de Buenos Aires Axel hizo un acuerdo con Maza y por esa razón Malena está al frente del grupo Provincia Tato Poi y hoy a la mañana estaba haciendo una convocatoria bueno y así como eso me imagino que habrá muchos otros poniendo la mirada en ver primero cómo nos reagrupamos y después cómo la gente va tomando distancia de Milay recordemos que hace nada más que seis días que subió Milay son los tiempos los tiempos no los tiempos hay veces que no llega más el día que uno quiere ahora esto que pasaron seis días parece un mes y medio más o menos déjenme agregar dos factores que me parecen importantes que deben intervenir los gobernadores por un lado que están siendo presionados con el dinero cosa muy frecuente y la CGT y todas las organizaciones sindicales si no logramos reunirnos y concertar me parece que no vamos a estar en una buena posición por otro lado no incluimos dos autocríticas que era la reforma judicial porque evidentemente todo lo que puede hacer en este momento el gobierno de Milay está amparado y está tabicado para usar un término que usamos en otros tiempos por la justicia una justicia amañada y controlada por la derecha y los medios de comunicación nosotros pertenecemos a un grupo de gente que quiere comunicar de otra manera quiere comunicar con más más fidedigno más más objetivo entre comillas lo digo de forma militante sin ocultar nuestras ideas pero nos están faltando algunas algunas patas si no atacamos y si no atacamos todo al mismo tiempo me parece que vamos a hacer agua en la oposición debemos concertar todos estos temas porque si no no estamos haciéndole frente a este embate tan duro de la derecha hoy me parece que son temas que tenemos que debatir Felipe te quiero decir una cosa la CGT también se está reuniendo si 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 pero es importante yo que a ver hubo la CGT en estos años tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno de Alberto hubo un silencio bastante incómodo y debemos generar y presionar para que la CGT adopte una medida una postura diferente más combativa no tengamos miedo de decirlo que tenga una actitud mucho más combativa creo que tenemos muchos pruritos en el lenguaje para volver a poner nuestras ideas en el en la mesa ¿no? yo creo que a pesar de las limitaciones que tiene la CGT que ya las conocemos cuando tenga un consenso social importante la CGT va a convocar alguna movilización o algún paro en algunas semanas más yo no quiero no quiero ser pájaro de marabuero y ojalá lo que estás diciendo se produzca pero quiero recordarte que tuvimos que pedirle que que ponga fecha ¿no? con un atril puesto en la calle digo quiero ser crítico no quiero extralimitarme en la crítica el movimiento obrero es la parte fundamental del campo nacional y popular pero bueno tiene sus puntos flojos ¿sí? su talón de Aquiles entonces debemos también tener una posición bastante crítica con respecto a eso si no vamos a adolecer de las mismas cosas que adolecimos en los últimos ocho años lo digo incluyo ¿sí? los ocho años totalmente de acuerdo Felipe si te parece en estos momentos este momento de charla de réplicas lo podés cerrar vos no 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 me parece bien que si hablé un montón recién no no está bien yo a veces es de largo porque la reforma judicial yo siempre a lo que voy cuando se la exige a Alberto es la tenía que haber hecho Cristina con el 52% cuando gana en 2011 y todavía no entiendo por qué no la hicimos ahí esa es nuestra parte si Cristina no pudo con el 52% digo ¿por qué se le íbamos a pedir a Alberto con el medio de todo lo quilombo que había? ¿no? esa es una de las cosas que digo porque si no es como que a Alberto le podemos pedir todo y después bueno el movimiento sindical creo que es de largo debate pero bueno un día pueden seguir estas charlas y arrancar donde dejamos la vuelta para que no extender y no quitarle a los compañeros y compañeras es la primera asamblea radial que hicimos exactamente ahí va solo la primera porque cuando sucede lo de la CGT el macrimo digo también había unas bases con mucha incertidumbre laboral digo como es lo que se ve ahora y yo no sé hasta dónde los compañeros o las compañeras quieren hacer algún tipo de mover los pies de su plato personal sin el miedo de que los terminen quizás despidiendo y quedarse sin trabajo entonces es para charlar 10 y 35 de la mañana nos pasamos unos minutos Héctor Tepe de Voces por la Ciudad los miércoles a las 7 de la tarde Larry Levy quedate con el vuelto los martes a la 1 de la tarde con Hugo Gullman Felipe Ficina de todo hace conjura rebelde 7.0 está por todos lados bueno les agradecemos en nombre de todos de la radio estos minutos de charla de debate interesantes 10 segundos puede ser solamente 10 segundos tengamos esperanza y seamos optimistas que lo vamos a regrupar y vamos a ver el conjunto de los que componemos el movimiento nacional y popular las batallas que sean necesarias para recuperar las mayorías populares ahí está abrazo Héctor abrazo Larry y abrazo Felipe abrazo que estén bien 10.36 ya nos fuimos recuerden se están comunicando ahora voy a leer los mensajes hay gente compañeros y compañeras también participando de nuestros oyentes la primer asamblea radial de Radio Rebelde después de la tanda cortísima ya hay nuevos tres integrantes ahí vamos vamos